¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las diferencias abismales y menos conocidas de la sanidad española y la estadounidense. Y yo en lo personal le estaré agregando las cubanas. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de ForFast WTF. Un canal que ya cuenta con más de 1.100.000 suscriptores y 647 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y si mal no recuerdo, creo que ya yo tuve la oportunidad en el pasado en este canal de reaccionar a algunos de sus videos. Que si no me equivoco y la mente no me falla, creo que era qué opinaban los americanos de los españoles. O era algo que tenía que ver con cuánto sabían los estadounidenses sobre España. Y cuando empezamos a revisar el contenido de este canal, por supuesto, nos podemos percatar de que casi el 99.8 o 9% de todos sus videos están relacionados con qué? Con entrevistas y entrevistas de todo tipo. Este hombre va por la calle preguntándole a las personas, tanto en España, quizás en los Estados Unidos o donde estén, qué creen sobre diferentes temas. Ejemplo, hay uno de sus videos que trata sobre qué creen los rusos o las rusas sobre España. Ejemplo, ¿cómo ven a España las rusas? Ese es el título de este video. Hay otros videos como este que está buenísimo para reaccionar y para verlo. Lo que, por supuesto, véanlo después que yo lo reaccione. Es un video que fue grabado hace tres meses. Ya cuenta con más de 116 mil visualizaciones y visitas y trata sobre los marineros y mecánicos en un barco pesquero. Y, por supuesto, en España, si mal no recuerdo. Y, así que, si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hace unos días se hizo viral un video en el que se le preguntaba a británicos sobre cuánto costarían ciertos servicios sanitarios en Estados Unidos. Así que vamos a hacer lo propio, pero aquí en España. Como ya es costumbre, hemos ido por el centro de Madrid preguntando a las personas. Primero, por su experiencia con el sistema sanitario español. ¿Sueles hacer uso de la sanidad pública? No, la verdad. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo realmente no tengo experiencia con el uso de la sanidad española. Porque en mi visita a España, vamos a empezar, porque no me enferme. Y, si me hubiese pasado, mi experiencia quizás hubiese sido un poco, vamos a decirlo de cierta manera, crítica. Porque a mí me costaría pagar los servicios que me prestaran al ser un extranjero y no ser un residente o un español. Porque tengo entendido que la sanidad en España es gratuita. O sea, existen tanto hospitales públicos como privados. Pero que la pública no tiene nada que envidiarle a la privada. Claro que sí. Cuando me pongo malo. Cuando voy al médico prefiero autocuidarme. Ya está, en plan... Hombre, pues siempre que lo necesitamos, sí. Es que ir al médico es estar tres o cuatro horas para nada. La última vez que fui al médico tenía un papiloma en el pie. Eso no te lo puedes tratar con un hiprofeno. Para que te hagas una idea, en el hospital de la princesa, cinco horas para que no me hiciesen nada. Fui al hospital más adelante, a un especializado, y ya fue cuando me lo quemaron con un... ¿Cómo se llama la palabra? Con el frío. Con el frío, eso, con el frío, con el frío, con el frío. Ya dije, mira, no vuelvo a ir más a sanidad ni nada porque, tío, voy a un hospital encima de urgencias. De urgencias... Bro, bro. ¿Alguna vez dos han operado? Bueno, a este caso que es de este joven, es parecido casi aquí como está ocurriendo en este momento en mi país. Porque a veces ya las personas tienden a no ir a los hospitales y no atenderse. Ejemplo, porque realmente no hay medicamento y no hay recursos para atenderte en los hospitales cubanos. Ejemplo, para que ustedes me entiendan. Supongamos que yo me vaya a operar a una operación planificada. O sea, no es de urgencia ni de emergencia. No sé si me hago entender. Yo tengo que conseguir todas las cosas para que me operen. Tengo que comprar los guantes en la calle. Fíjense, porque el hospital no tiene. Tengo que comprar los guantes, la sutura, los algodones. Tengo que comprar también los medicamentos para luego la recuperación. No, no, hay que comprar una serie de cosas que uno tiende al final a no operarse. Ahora, si fuera una urgencia, una emergencia, no sé, creo que la emergencia es más crítica que la urgencia. Sí, si mal no recuerdo. Ahí sí el hospital tiene designado algunos recursos, pero súper, súper, súper limitados. A lo mejor tú necesitas de una sonda que hay que ponerte y no tienen sondas pequeñas. O sea, tienen sondas de alto, vamos, como yo diría yo, calibre o diámetro. Y entonces es la que hay y es la que hay que ponerse. Ejemplo, es en el caso de algún, quizás un niño que se necesita operar y entonces le ponen una sonda de un adulto. ¿Cómo tú me explicas eso? Y si te empiezo a mencionar casos de lo que ocurren aquí en los hospitales de Cuba en estos momentos, creo que este video nunca terminaría. Sí, dos veces. De rodilla, el ligamento cruzado y los meniscos. Yo, gracias a Dios, he sido, vamos a decirlo así, de esta manera una persona sana toda mi vida. Y no he prescindido de ir a los hospitales, quizás a operaciones o que me atiendan mucho, ¿no? Pero si fuera el caso, yo no sé cómo yo estaría vivo en estos momentos. 15. Yo de un pequeño quiste en la rodilla. ¿Operado o no? No, nunca, nunca me han operado. ¿Padecéis de alguna enfermedad crónica o conocéis a alguien que la padezca? No. Con suerte no. Mi abuela tuvo cáncer de mama. Lo pasó, pero bueno, el seno lo ha perdido, pero por suerte esa está bien y la tenemos con nosotros. Tengo familiares ya mayores que sí que tienen enfermedades crónicas. Pues bueno, déjeme decirle algo. Yo creo que si el país no estuviese en esta situación de crisis, o sea, aquí en Cuba, los servicios fueran de muy buena calidad, porque aquí no existe la salud privada. Ustedes saben, aquí todo es público y puede estar la situación lo más crítica que siempre va a ser pública. Nunca se van a hacer recortes. Bueno, eso creo yo, lo que me venden a mí, lo que me vende a mí el Estado, de que la sanidad siempre va a ser pública. A ver, conozco a un montón de personas, sabes, que estén malitas, por así decirlo, pero... Alguna abuela así, pachucho, a la cadera y eso. Y ahora es cuando empieza el juego. Vamos a preguntar por cuánto costarían ciertos servicios sin seguro en América, mientras que el coste que supone para el Estado esos servicios aquí en España, mejor no lo digo yo. Ya va a repetir en el vídeo. Voy a repetir otra vez, la gente se va a enfadar de que no sea mi amiga Esther, pero bueno, lo siento, soy yo. Me llamo Isa y soy enfermera. Y hoy, en vez de contaros anécdotas mías personales, pues voy a hablar un poco sobre el aspecto económico de la sanidad. Esto es algo que quiero decir también respecto a esto. Aquí todo es gratis en mi país, o sea, no hay costo alguno. Pero, no sé, yo lo siento de esta manera. En cada consulta hay un cartel hecho con, vamos a decirlo, con plástico bien diseñado, como si fuese, como si fuera una publicidad, donde te recalcan siempre de que es libre de costo la sanidad, pero cuesta y entonces te empiezan a poner un listado de lo que cuesta cada servicio de salud. Eso es algo que quizás sirve para instruir a las personas y de que las personas sepan cuánto le cuesta al Estado darte estos servicios de una manera gratuita. No sé si esto sucede en España, pero no sé, yo siento que lo veo como si fuera un chantaje o que hay que estar muy agradecido. No le quito que no atiendan y que sea gratuita la salud, pero no sé, no me da buena espina que siempre en cada lugar me estén poniendo un cartel de esto. Es como que me están recordando, no sé, de cierta manera que tienen que agradecer. No sé si esto sucederá en España. Voy a nombrar una serie de servicios habituales para que me digáis cuánto creéis que costaría ese servicio en Estados Unidos sin seguro. Que te recojan en una ambulancia. He escuchado que de la ambulancia, lo he escuchado por amistades que tengo en los Estados Unidos. Que una ambulancia te venga y te recoja y te lleve al hospital son mil dólares. He escuchado eso. 50 euros, hostia, muy caro eso, ¿no? 70 dólares. 200. 200. 20 dólares para la gasolina. Unos 500 dólares. 20 euros, o sea, 20 dólares. De 400 a 1.200 dólares. Ahí lo tienen. Fíjense qué cara es que te recoja una ambulancia. Que me imagino que la ambulancia que te recoja, que te cueste 1.200 euros, debe ser una ambulancia XL. ¿En serio? Hostia, puta. Y aquí en España es completamente gratuito. E incluso he conocido personas que me han comentado de que ellos tienen en las casas como una especie, vamos a decirlo así, de algo inalámbrico, como un mandito, que ellos las presionan. Esto es para las personas mayores. Ellos presionan ese botón y en cuestión de segundos hay una ambulancia que te está recogiendo. Fíjense la calidad de vida y la atención que le dan a las personas de la tercera edad en España. Madre mía. De 400 a 1.200. Si la ambulancia es un soporte vital básico, que no requiere médico, enfermera y demás, va solo el técnico, suele rondar entre los 300 y los 400 euros. Si necesitas una uvimóvil, ya sube a los 800. Por supuesto, estamos hablando aquí en este caso, creo que, para las personas que no son españolas o residentes, porque creo que los servicios de ambulancia vienen también incluidos en la salud gratuita. Pero bueno. Cierto, se les paga fatal a los técnicos. Y urgencias. ¿600 dólares? No lo sé, ya me estás asustando después de eso. De 50 a 500. Pues nada, mira, perfecto. O sea, esa te sale más barato morirte que... Claro, ahí estamos contando el personal que te atiende, los instrumentos que tiene a su disposición, la estancia, el sitio, el hospital, bla, bla. De media, al final, todo ese servicio cuesta 300 euros. Todo lo que te puedas imaginar que pueda estar implicado en el proceso, todo va sumando y es lo que hace que te lleva a costar 362 euros aproximadamente. Una radiografía. 200. 200 dólares. 300. 100, de 400 a 1.200. Madre mía, miren cómo están elevados los precios de la sanidad y la atención médica en los Estados Unidos. Que la enfermera que luego da los datos de España, me imagino que lo dan como para que uno los conozca, pero tengo entendido que todos esos servicios salen gratis. ¿Cuántas radiografías habéis hecho en vuestra vida? Muchas, la verdad es que muchas. Pues vamos a echar cuenta. ¿O maricuri? Suele oscilar entre los 10 y los 40 euros aproximadamente. Pero eso es bastante más barato que en Estados Unidos, según los dos. Sí, sí, bastante más. Sí, sí, por supuesto que se ve mucho más barato. Una resonancia magnética. Supongo que lo mismo, otros 50, 100, por ahí, dólares. Eso es más. ¿400 dólares? O sea, más caro, ¿no? Más de 1.000. ¿200? De 1.000 a 5.000 dólares. De 1.000 a 5.000 una... Madre mía, es mejor, yo lo digo así de esta manera, no nacer en los Estados Unidos. O correr con la suerte de tener siempre un seguro y un trabajo para poder asegurarte. Porque si no, es mejor fallecer antes de ir al hospital, de cierta manera. Era increíble, vamos, va a flipar. Entre 200 y 300 euros me parece que eran. Es una prueba que se hace muy habitualmente. O sea, al menos aquí en España la carga de trabajo es bastante alta. Imagínate 5.000 euros, o sea, 5.000 dólares por cada persona que tenga que ir. También hay que entender aquí que ahí, o sea, estas cifras son de una persona que vaya sin seguro a Estados Unidos o que sea de Estados Unidos, no tenga seguro y se vaya al hospital. O sea, que en este margen está el beneficio del hospital. Que ahí está metiéndole también diciendo, oye, sí, valdrá 50 euros el tubo de ensayo de tal o la esta valdrá... Pero te lo vamos a vender, el tubo de ensayo cuesta 50 y te lo vamos a vender en 400. Miren cuánto le sacan de margen. La resonancia valdrá 100 euros. Pero aquí te voy a llevarme. Efectivamente, te voy a llevar 800 euros de beneficio porque, claro, eso es mi negocio. Me parece muy poco ético. Algo que es un derecho de todos, buscan ganar beneficio de ello y que la gente se muera. Porque no se lo puede pagar, no sé, me parece... Exactamente. Lo que es un beneficio y un derecho que tienen todos los españoles, que es de una manera gratuita, en los Estados Unidos es un negocio. A ellos no les interesa si tú te salvas o no. A ellos lo que les interesa es que tú les pagues. O que se endeuden. O que se endeuden de por vida. Tratamiento por el cáncer de mamá. Uuuh, eso ya, eso huele caro. Unos mil. Mazo, o sea, como 50 mil. Dos mil trescientos. Coño, eso sí que tiene que costar más. Dale unos dos mil dólares por ahí, dos mil quinientos. Tirando por muy alto, diez mil para arriba. De quince mil a trescientos mil dólares. Por Dios. Madre mía. De quince mil a trescientos mil dólares. El tratamiento de cáncer de mamá. Yo me imagino que eso es la operación. Después vienen los antibióticos, los sueros, el tratamiento con el psicólogo, porque hay algunas mujeres que se quedan frustradas o con crisis por haber perdido una mamá. Yo no me quiero imaginar lo que eso puede conllevar en los Estados Unidos. Estoy entendiendo de las complicaciones. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Oh, cago en la puta, hermano! Entiendo que esto es, hay un tratamiento, hay un seguimiento y bueno, de los quince mil puede ser la cirugía y luego todo lo que viene después de la cirugía. Los datos que da el ministerio, por ejemplo, es en cuanto a la operación quirúrgica. Y más o menos de media, la mastectomía, que es el procedimiento que se realiza, si es parcial, si solo se quita una parte del pecho, viene a costar unos tres mil. Y si es total, ya asciende a cuatro mil. Eso es solo lo que es la intervención quirúrgica. Pero, por ejemplo, los fármacos quimioterápicos, el vial cuesta tres mil euros, por ejemplo. ¿Y el tratamiento de un tumor cerebral? Ya bastante caro, ¿no? Treinta mil, cincuenta mil. Lo he dicho cincuenta mil, loco, me quedo corto. Eso sí, ya diez mil dólares, ya creo que ya es un pastizal. De cincuenta mil a setecientos mil euros. ¡Madre mía! Pero, ¿qué hospital en los Estados Unidos por un tratamiento de un tumor cerebral te cuentan setecientos mil euros? Dígame, ¿qué hospital? Porque, Emma, yo apenas termine de ver este video y voy a buscar dónde es eso. Porque, vaya, señores, ustedes saben lo que es pagar setecientos mil euros por esa operación. Que a lo mejor sales bien, a lo mejor sales mal, a lo mejor no te recuperas, y a lo mejor no, y quedes como quedes, tienes que pagar eso. Hostia, puta. Joder. Joder. ¿En serio vale tanto una vida? No lo especifica tal cual como tumor cerebral, sino que pone procedimientos de cabeza y cuello. Estamos hablando todo de datos del ministerio. Sí, de datos del ministerio. Más o menos dieciocho mil euros. Y luego la recuperación, obviamente, es más larga. ¿Qué os parece esto? La verdad que me parece un poco excesivo para alguien que no tenga seguro y no sea del país, y no pueda pagarlo. No, no, hay gente del país que tampoco tiene seguro. Lo veo como un poco jugar con la vida de las personas. Morir por culpa de no poder pagártelo, yo creo que es muy duro. Tenemos mucha suerte de tener sanidad pública. Es que si no te mueres, que podrán estar muy avanzados en tecnologías y todo lo que tú quieras, pero ¿de qué sirve? Si luego, a nivel sanitario, solamente se pueden beneficiar los ricos y los pobres ahí están muriéndose, no sé, me pago. Una triste realidad. Parece. Vale, vamos a hablar un poco de Ahora de España. Te voy a decir ahora una serie de servicios exactamente igual que hemos hecho ahora. Ahora, la pregunta que yo le haría a él sería ¿te atenderías a partir de conocer estos datos? ¿Sí irías a atenderte a un hospital en España? Y le pondría el micrófono para saber su respuesta. Porque a lo mejor él criticaba la sanidad española porque decía que se tardaban, que no sé qué, que no sé qué más. Pero cuando tú la pones a comparar con otro país, te das cuenta del tronco de sanidad que uno tiene, por lo menos en España. Y tú tienes que adivinar el coste medio que le supone al Estado. Una fractura de cadera. Algo muy habitual. ¿Mil? ¿Dos mil? Ocho mil setecientos diecinueve euros de media. ¿Qué le supone al Estado un trasplante de médula? Supongo que a lo mejor rondando unos mil euros. Unos treinta y un mil. Nacer siendo neonato con bajo peso, o sea, menos de 1500 gramos y con un procedimiento quirúrgico mayor. Diez mil, quince mil. Por ahí, o veinte mil. Ochenta y nueve mil euros. Madre mía. Miren cuánto le cuesta al Estado español todos esos procedimientos. Hacer todo este tipo de operaciones, atender a los pacientes. Miren qué fortuna. Y entonces, hay personas aún que no valoran la sanidad española, que es completamente gratuita. Bueno, por ahí. Hostia. Nacer por cesárea. Pues no lo sé, supongo que tiene que valer los suyos también, dale que unos 250 euros, creo que... Pues unos 4.000 euros. Imagínate cuántos niños nacen por cesárea. Pero es que sale más, sale mejor morirte o no nacer que... ¿Qué os parece que en tiempos de crisis se recorte la sanidad? Reduces el número de personal, materiales, que muchas unidades, si no hay personal para cubrirlo y demás, se tengan que cerrar. El número de pacientes que abarca cada enfermera, digo enfermera porque es el campo en el que yo me manejo, pero es muchísimo mayor. La ratio enfermera-pacientes, hay plantas en las que una enfermera lleva 15 pacientes. Pues a ver, está un poco feo, pero es que es muy caro. ¿Se puede aplicar el concepto caro a la vida de una persona? No, no, obviamente no. Algo que no tiene ni sentido. Deberían de recortar los sueldos de los políticos o subir los impuestos a quien más tiene. Bueno, ¿cuál es tu reflexión sobre los servicios públicos de sanidad en España? Que esto es un tema muy sensible, porque ahora dicen, no, suban los impuestos a los políticos y que van a ser los políticos. No se los suben y entonces se los suben a la población. Y entonces, ahora, también este caso, que esto me parece que es una política de Pedro Sánchez, de que el que gana más, más impuestos tiene que pagar. Ah, no, porque van a empezar a seguir a decir que como eso, que tendría que ser todo por igual, pero no. Lo tengo muy claro. Las sanidades que tenemos es un bien preciado. Yo pienso que están bastante mal organizados en general. Es un tesoro. Tenemos un tesoro increíble que tenemos que cuidar. ¿En qué notas que están mal estructurados? En que tú vas a urgencias y te puedes estar allí toda la mañana. Por lo menos lo tienes gratis. Sí, pero te pierdes toda la mañana. No somos conscientes de cuando vamos al médico lo que realmente es. Tenemos que dar cuenta que también somos afortunados de la sanidad que tenemos aquí en cierto modo, porque los precios que has dicho allí, pues... Todos somos potenciales pacientes o lo somos en la actualidad. Vayas prontito, pues si te pasa algo a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde no sales. Mejor algo privado y que tú sepas que vayas y te van a atender al momento a estirar. Oye, este español prefiere la privada que la pública solo por el hecho de que se demora un poco en atenderte por la cantidad de pacientes que hay en ese momento. Es increíble. Está allí una mañana entera. ¿No crees que cueste un seguro privado? Es que no sabría decirte. Todo lo que sea cuidar a los que trabajan en la sanidad pública y contribuir a que la sanidad pública sea mejor va en beneficio de todos. Claro, yo tengo servicios públicos pero te vuelvo a repetir estuve 5 horas metido en urgencias y no me hicieron nada. Pero mejor esperar 5 horas a que no te... No, pero luego fuiste un médico especializado y ese médico especializado lo pagó el Estado. Entonces, la cosa es que mejor esperar y que te den una solución a que no te den una solución nunca o que te la den y luego estés endeudado a la vida entera. Le tengas que empeñar tu vida para siempre. Ahí tienes toda la razón, la verdad. También depende muchas veces de necesidades, ¿no? De... Tienes una pierna rota y estés esperando toda una mañana entera. A lo mejor hay 100 personas. Hombre, por supuesto que vas a tener una pierna rota y no te van a estar esperando la mañana entera, pero ¿de dónde salen estos pensamientos? Las personas que están en tu misma situación y también esperan ser atendidas. Sí, eso también es verdad. Pero tú vas a urgencias y no te encuentras mucha gente con una pierna rota. Así que nada, si te ha gustado suelta un like, compártelo entre tus allegados y suscríbete si no lo has hecho. Así que nada, tiramillas. Señores, me he quedado súper impactado con este video que acabo de ver. Yo nunca me hubiese imaginado que la atención a cada paciente tuviesen estos valores tan elevados. es realmente algo increíble de que en los Estados Unidos que una ambulancia te vaya a recoger cueste 1,200 dólares que operarte, no sé, de cualquier cosa, 50,000 dólares, 60,000 dólares, 120,000 o 500,000 dólares. Esto es algo que si llegas a padecer de algún problema de salud que es algo lógico que te va a pasar en algún momento de tu vida y no tienes seguro médico en los Estados Unidos, te puedo garantizar de que vas a vivir endeudado tu vida entera o es mejor que de cierta manera no vivas. Vamos a decirlo así porque, señores, esto en los Estados Unidos es un negocio, no es un derecho, es un negocio. A los hospitales no les interesa si te recuperas, si sales bien, si sales mal. Lo de ellos es que tú les pagues los servicios que te prestaron. Y en España también me quedé impresionado con algunos jóvenes que entrevistaron aquí que realmente no saben lo que tienen hasta cuando lo pierden. Ejemplo, el primero que tenía esas expansiones, extensiones, no sé cómo es que se le llaman en las orejas, que criticaba o comentaba de cierta manera de que fue a un hospital a quitarse unas cosas que tenía en el pie y se pasó cinco o seis horas y no lo atendieron porque seguro había muchos flujos de pacientes en esos momentos. Pero luego se fue para un hospital quizás especializado en lo que él necesitaba y ahí quizás sí es cierto que fue atendido al momento. De eso no lo puedo criticar. Pero ahora tú le dices que tiene que pagar esos servicios y ahí seguro sí te diría no, 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 espero mis cinco horas aquí en este hospital. O sea que realmente no valoran esto de que su sanidad sea gratis de cierta manera. Y fíjense los datos que dio esta enfermera de cuánto le cuesta al Estado de España cada en estos casos cuánto le cuesta ejemplo cada operación tantas atenciones que no es que lo está diciendo al paciente no, esto mira, esto cuesta tanto esto cuesta tanto él se lo mantiene callado y nada y simplemente te atiende. Por supuesto también sé de que es gratis porque todos los españoles de su salario sale un impuesto para sustentar esta salud gratuita pero yo prefiero que salgan de los impuestos de mi salario a que me quiten impuestos y que también cuando vaya al hospital tenga que pagarme las atenciones que me prestaron. No sé ustedes qué piensan de este de este caso de estos casos. Decirle de la salud de mi país ya se lo he comentado creo que se lo empecé a decir en los videos es gratuita de cierta manera es que aquí no hay nada privado pero a la verdad para tú recibir una buena atención que te atiendan una buena atención conseguir los recursos para atenderte todo te viene saliendo muy caro realmente imagínense que una operación cualquiera tú tengas que conseguir todo lo instrumentales o todo lo necesario cuando el propio hospital es el que tiene que garantizarlo vamos a empezar por ahí los medicamentos que no los hay que hay que tenemos que auxiliarnos de amistades en el extranjero o tenerlo que comprar a sobreprecio porque no existe el medicamento en la farmacia o en los hospitales nada que ver díganme algo respecto a esto es algo que yo espero que cuando salgamos de esta crisis en algún momento de la vida no sé y espero algún día volver a no estar en crisis aquí en mi país todos estos servicios de salud se recuperen y uno pueda disfrutar de una mejor sanidad aquí en Cuba no te olvides que si llegaste hasta esta parte del video te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna medida de reacciones recuerda que si no haces esto corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío no te olvides comentar qué te ha parecido saber todos estos datos de cuánto le cuesta a cada país atender a cada paciente y por supuesto regalame tu like para que este video llegue a una mayor audiencia y las personas reflexionen sobre las ventajas de la sanidad española que para mí desde mi punto de vista es una de las mejores en el mundo entero y por supuesto que si te pediste mi último video te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas entonces ahora sí nos vemos chau